Privados van por el 50% del mercado de gasolineras en México. Los empresarios gasolineros del país esperan llegar a una cuota de mercado de 50% de estaciones de servicio de marcas distintas a petróleos mexicanos en un futuro cercano, pasando del 46.5% de participación que tuvieron hasta mayo pasado, en que se registraron 6.041 estaciones de servicio de 295 marcas diferentes de Pemex. A inicios de mayo ya se comercializaron en el país 279 marcas diferentes de combustibles, luego de que la importación por parte de terceros comenzó en 2016 y se abrió el mercado de expendio al público en 2017. Según la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, hay en el país un total de 12.933 estaciones de servicio expendedoras de combustibles automotrices, de las cuales Pemex tiene el 53.5% del mercado. El top 10 de marcas gasolineras con más presencia de estaciones de servicio son Pemex con 6.919 establecimientos, Oxo Gas con 564 establecimientos, G500 con 515 gasolineras, BP con 509 estaciones de servicio, Móvil con 496 gasolineras, Repsol con 261 establecimientos, Shell con 249 gasolineras, Total con 229 gasolineras, Arco con 205 gasolineras, Golf con 145 estaciones.